La muerte dijo sí, yo digo que no, la vida dijo no, yo digo que sí Al final qué importa si muerto en vida sobrevivir Es una cuestión de tiempo, tan breve este momento y este es el que soy Tu mañana ya te fuiste, pero antes me dijiste que el futuro es hoy